Se desata el terror en una universidad de Las Vegas, Nevada. Un tiroteo causó varias víctimas y provocó la evacuación de cientos de estudiantes. Polémicas declaraciones de Donald Trump de lo que sería su primer día en caso de regresar a la Casa Blanca amenaza a confirmar radicales órdenes ejecutivas contra la migración y adversarios políticos. Además, el republicano Kevin McCarthy busca dejar atrás la tormenta política de los últimos meses y renuncia a la Cámara de Representantes al finalizar el año. Esta noche se lleva a cabo el cuarto debate de precandidatos republicanos a la presidencia. La atención está puesta en Nikki Haley y Ron DeSantis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Le saluda a Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, un tiroteo masivo causó terror en el país. En esta ocasión, cientos de estudiantes de la Universidad de Nevada en Las Vegas fueron evacuados por reportes de un tirador activo en el campus. La situación desató un enorme despliegue de fuerzas del orden y las autoridades confirmaron que el responsable del ataque murió y declararon que ya no hay más amenazas en el lugar. La oficina del Alguacil de Las Vegas confirmó que hasta el momento hay tres víctimas confirmadas sin especificar sobre su condición y agregaron que la situación podría cambiar y la cifra de muertos también o de heridos pudiera aumentar. Y de nueva cuenta, Donald Trump está en el centro de la polémica por las declaraciones que dio durante una explosiva entrevista para la cadena Fox News. Ahí el comentario y el mandatario dio a conocer sus comentarios y sus planes para su primer día de trabajo en caso de regresar a la presidencia. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene el reporte. El expresidente Donald Trump se negó a descartar un posible gobierno de carácter dictatorial si regresara a la Casa Blanca, luego de que se le pidiera responder a las crecientes críticas a su retórica autoritaria. La respuesta se interpreta como un intento jocoso de desviar la pregunta. En varias oportunidades, Trump había manifestado que devolver a la Casa Blanca utilizaría el poder judicial para perseguir a sus oponentes políticos, algo que se interpreta como un daño a su propia campaña. Lo que él dijo no le ayuda. Entonces, como él entiende a los medios de comunicación, rápido le da una vuelta para poder tratar de esconder lo que él dijo de que fue nocivo para su campaña. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Todo apunta a un nuevo enfrentamiento entre Trump y Biden en las elecciones del 2024. Trump también fue consultado sobre lo que piensa de la edad de su posible oponente. Por su lado, el presidente Biden afirmó en varias ocasiones que venció a Trump en el 2020 y que es el único candidato que volvería a derrotarlo. Las encuestas sugieren que la edad del presidente Biden es un gran obstáculo para su reelección, hecho que provoca la preocupación de los demócratas. Por eso es que estamos viendo al gobernador de California, Gavin Newsom, que viaja a China, de que se reúne con líderes mundiales, de que tiene un debate con Ron DeSantis, porque se está preparando para ser presidente. Él te dice que no va a ser en esta vuelta, tal vez en la vuelta siguiente, pero todo el mundo sabe que si algo le pasara a Joe Biden, él sería el primero que se levanta. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y otra noticia cimbró en Washington este miércoles. Kevin McCarthy anunció que dimitirá a su cargo en el Congreso a finales de este año. El expresidente republicano de la Cámara de Representantes dijo que tomó la decisión luego de su histórica remoción del puesto el pasado 3 de octubre. McCarthy señaló que es tiempo de buscar nuevos horizontes, pero juró que nunca renunciará a seguir peleando por su país. Y cuatro precandidatos se enfrentan esta noche en Alabama en el cuarto debate republicano. Pero todos los ojos están puestos en el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y en la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ya que están compitiendo por quedar como la principal alternativa al expresidente Donald Trump. Wendy Castillo nos dice qué se puede esperar en este debate esta noche. Wendy, buenas tardes. Hola, Palmira. Muy buenas tardes. Haley ha estado ganando impulso antes del debate de esta noche después de conseguir donantes muy influyentes del partido republicano. Trump nuevamente no se presentará y en su lugar asistirá a una recaudación de fondos en Florida. Todo está preparado para el debate de esta noche en la Universidad de Alabama. Y como ya hizo en las tres ocasiones anteriores, el expresidente Donald Trump no participará en el cuarto debate republicano. Pero los que sí estarán en el escenario serán el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el empresario Vivek Ramaswami, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Va a ser un debate interesante. Va a ser un debate donde es la última oportunidad para cortejar a esos votantes indecisos que no están completamente seguros de darle su apoyo a Donald Trump. Haley, quien también fue embajadora ante Naciones Unidas durante la administración Trump, ha subido en las encuestas recientes hasta llegar a disputar la segunda posición del gobernador de Florida. A pesar de que Nikki Haley y el gobernador Ron DeSantis se están enfrentando a ese segundo lugar, Donald Trump sigue teniendo casi el 60% del apoyo de los votantes republicanos. Y todo apunta a que él será el nominado a la contienda presidencial. La exgobernadora ha recibido el respaldo de la influyente red asociada con el multimillonario Charles Cook, que invertirá dinero e influencia en su campaña, una decisión que podría remodelar drásticamente el campo republicano, apenas unas semanas antes de las asambleas electorales de Iowa. Mientras que DeSantis enfrenta nuevos problemas luego que tres de los responsables que manejaban gran parte de su campaña en Iowa lo abandonaran. Ramas Guami, quien ha sido una presencia enérgica en los tres debates anteriores, busca resucitar el interés que despertó durante el verano, pero sigue estancado en cifras bajas en la mayoría de las encuestas. Christie, que apenas cumplió con los requisitos para participar, es el único contendiente que ha criticado frontalmente a Trump. Todos los candidatos presidenciales republicanos están comitiendo para enfrentarse al presidente Joe Biden en noviembre de 2024. Palmira. Muy bien, Wendy. Muchísimas gracias por tu reporte. Y mire, le cuento de un hombre que mató a seis personas en Texas e hirió a dos oficiales. Ya recibió cargos de asesinato capital. Se trata de Shane James, de 34 años. Se le acusa de disparar de manera indiscriminada en áreas de Austin y San Antonio. El violento episodio terminó con el sospechoso de un accidente vehicular tras ser perseguido por la policía. Cuatro de los muertos fueron encontrados en dos casas de Austin y los otros dos en una vivienda de San Antonio. Entre las víctimas se encontraban los padres del tirador. Y bueno, la situación empeora para miles de inmigrantes que han llegado a Nueva York. La llegada del intenso frío y las pocas opciones de refugio los tienen obviamente contra la pared. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene el reporte. Llegó la temporada navideña y con esta el frío en Nueva York. El mismo que muchos migrantes batallan por primera vez. Lady llegó de Venezuela y vino a la Cruz Roja para pedir abrigo. Este bueno, abrigo, debemos de tener calefacción, está muy abrigado porque ahorita como yo estoy vestida, no estoy apta para el frío que se viene, para la Navidad y lo que nos espera en enero y febrero. Entre tanto, varios manifestantes siguen protestando con carpas en las afueras de lugares emblemáticos en Nueva York como Wall Street para que se mantenga el derecho a refugio en la ciudad y se impulsen programas de vivienda permanentes. El alcalde impuso 30 días de albergue a hombres solos y 60 días a familias al no tener espacio, como ha dicho, y muchos duermen en carpas gigantescas. Porque muchos han sufrido violaciones a sus personas, desde físicamente, psicológicamente, sexualmente, que 30 días no te dan ni siquiera el espacio para respirar. Y es que el gobierno de la ciudad de Nueva York ha dado un giro en su discurso hacia los migrantes debido a los altos costos y a la inacción del gobierno federal que reporta la alcaldía. Estamos tratando a los migrantes con cierto nivel de dignidad, pero no les damos a las personas más de lo que le damos a los neoyorquinos comunes. Y de hecho, los neoyorquinos contribuyentes comunes tienen ciertos derechos que los peticionarios de asilo y los inmigrantes no tienen. Más de 100.000 personas se encuentran al cuidado de la municipalidad en cerca de 210 refugios de emergencia. Pero los migrantes siguen llegando y en medio del frío se recrudece su lucha por obtener vivienda. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, y la situación de la frontera de México con el estado de California también es muy preocupante. Cientos de inmigrantes esperan ser procesados por la patrulla fronteriza en un improvisado campamento en medio del desierto. Expuestos a temperaturas, imagínese usted, congelantes. María Teresa Sarabia tiene la historia. Miles de inmigrantes de varias partes del mundo llegaron en los últimos meses a campamentos improvisados al aire libre en el desierto de Jacumba, Hot Springs, en California, donde los coyotes y la patrulla fronteriza los dejan expuestos a las inclemencias del tiempo. Porque anoche nos tocó dormir ahí en el piso con unos chamizos ahí improvisados, pero pues ya esta mañana nos levantamos con una palita que conseguimos y pues hicimos un socavón para resguardarnos del frío. Activistas y grupos de ayudas sin fines de lucro les ofrecen refugio, agua y comida, pero se ven rebasados por el alto número de los que siguen arribando a este remoto lugar, al sureste del condado de San Diego, donde deben esperar llenos de incertidumbre por no saber si les van a permitir quedarse en el país. Es tan caldo aquí, es ridículamente caldo. Estoy preocupada por un evento de casualidad, que se hace tan caldo en esta región. La situación es precaria en esta área porque el frío comienza a arreciar. Hay esporádicas lluvias y los campamentos que parecen de refugiados están hechos con carpas aseguradas con piedras y ramas. No hay cisternas, no hay donde ir a uno al baño. La comida pues viene y colabora gente de por acá, pero lo esencial, lo básico, agüita. Abogados de inmigración señalan que eventualmente todos los inmigrantes que se encuentran en los campamentos serán procesados, pero como cruzaron a Estados Unidos de manera irregular, sus probabilidades de obtener asilo son más bajas que si lo hubieran hecho por un puerto de cruce oficial. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y no se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. El Departamento de Estado acusa de crímenes de guerra a varios soldados rusos. Le contamos. Precio de las tortillas por las nubes. Mexicanos tienen que adaptar el menú en sus comidas ante el aumento en el precio de este producto básico. Continuamos con la información y mire, una reunión para hablar sobre la ayuda para Ucrania e Israel con representantes bipartidistas terminó a gritos y con algunos republicanos retirándose de la sala. Se estaba hablando a puertas cerradas sobre la solicitud de fondos hecha por la administración Biden, pero los ánimos se acaldearon en cuanto los republicanos comenzaron a hacer preguntas sobre la frontera y al ver que el tema no sería discutido, varios abandonaron abruptamente la reunión. Y bueno, cuatro soldados rusos fueron acusados de crímenes de guerra por el Departamento de Justicia. La acusación alega que los miembros del ejército del Kremlin golpearon y torturaron a un estadounidense durante el conflicto y en Ucrania. Bueno, pues lo amenazaron con amenazaron con matarlo en un simulacro de ejecución y después de eso lo obligaron a acabar trincheras para las fuerzas rusas. Y nos vamos ahora a México en donde muchas familias se están viendo obligadas a adaptar sus menús ante el significativo aumento en el precio de la tortilla. Parte fundamental de la dieta de los mexicanos, ¿verdad? Víctor Vlásquez tiene el reporte. En los últimos años el aumento al precio de la tortilla, el principal alimento en la dieta de los mexicanos, ha impactado directamente en la economía de la mayoría de las familias. Cada vez tienen que desembolsar más dinero por libra. Incluso hay propuestas para establecer un tope al precio. Pues sí, pero no creo que se pudiera dar porque la masa, la luz, la máquina, los trabajadores, son muchas personas también que dependen de eso. O sea, no es tan fácil. Sí estaría muy bonito y se escucha bonito, pero lo veo imposible que sucediera eso. Muchos mexicanos han tenido que ajustar sus hábitos alimenticios y han reducido la cantidad de tortillas que consumen para poder comprar otros productos de la canasta básica. Pues ya ni alcanza con lo que uno gana, ni para las tortillas ni para comer. Y es que simplemente el dinero no alcanza para todo. Ya no se puede, ya no nos alcanza con lo que gana uno, ya no nos alcanza. O compra tortillas o compra huevos, ¿no? Ya no nos alcanza con lo que nos pagan menos. Del lado del mostrador, los incrementos también llegan, con la subida en el gas, el maíz, la luz y hasta en el uso de los molinos para poder hacer este alimento básico. Pues sí afecta un poco porque en el momento de subir el precio, dejan de comprar hasta que se normaliza después. Sí hay gente que se enoja o te voy a traer a Profeco y así cosas, ¿no? Pero bueno, deben estar conscientes de que sí todo está subiendo. En 2017 el kilo de tortilla apenas costaba 60 centavos de dólar. Siete años más tarde, el mismo kilo ahora a la gente le cuesta casi los dos dólares y la economía sigue un poco castigada. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. No se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Decenas de heridos es el saldo de un aparatoso accidente en Guatemala. Las imágenes son impactantes. Comienzan las fiestas y los delincuentes tratan de sacar provecho en Colombia. Al volver, los detalles. Continuamos con la información y le cuento que en Guatemala un aparatoso accidente en donde se vieron involucrados varios vehículos dejó un saldo de decenas de heridos y a las autoridades sobrepasaron con lidiar con la situación. Vamos con José Flores que tiene el reporte completo. Por lo menos 19 vehículos destrozados y decenas de heridos es el saldo de un aparatoso accidente originado por un camión que trasladaba alcohol etílico luego de que el automotor se quedó dramáticamente sin frenos e impactó los vehículos que se encontraban parados en una intersección. Un conductor que iba detrás del camión grabó el momento cuando el automotor se quedó sin frenos y siguió su rumbo de forma descontrolada hasta que impactó a los vehículos que se encontraban en su camino por lo que varias personas fueron llevadas gravemente heridas a distintos centros hospitalarios. Mi esposo, mi suegra, mi hija. ¿Cómo están ellos? Se los llevaron. Dios ve solo el brazo y mi suegra que se golpeó de la columna. En el lugar donde se produjo el percance se vivieron momentos de mucho drama ya que muchas personas se encontraban heridas por lo que los bomberos se vieron en la necesidad de atenderlas en el mismo lugar. A pesar de que en el lugar donde se produjo este accidente se han registrado cuatro percances más en lo que va del año con saldo de varios fallecidos las autoridades no han hecho absolutamente nada para evitar de que se produzcan este tipo de tragedias. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras tanto, en Colombia las autoridades realizaron varios decomisos de licor adulterado que podría haber empañado el inicio de las festividades decembrinas. Desde Bogotá, Gilberto Rivera tiene el reporte. Si de algo saben los colombianos es de pasarla bien por estos días en las fiestas decembrinas. Pero cuando el licor se acaba a altas horas de la noche algunas veces recurren a tiendas no certificadas, pequeños distribuidores y todo tipo de vendedores. Y es allí cuando inician los riesgos para la vida de miles de colombianos. Se logra este importante resultado donde se incautan más de 5.000 botellas de licor. En el primer evento, mediante una diligencia de allanamiento y registro realizado. En un impresionante operativo en el centro de Bogotá, la policía, la Fiscalía General de la Nación y el gobierno local hicieron allanamientos a dos establecimientos que por varios meses eran investigados por detectives especializados en sustancias ilícitas. En la diligencia, tres personas fueron capturadas y tendrán que enfrentar penas que oscilan entre 5 a 8 años de prisión. En lo que va corrido del año tenemos 16 capturas, 7 por orden judicial, 9 en flagrancia y la aprehensión de 4.157 botellas de licor y la incautación de 27.249 botellas de licor. El coronel también afirmó que más de 20.000 personas fueron libradas de graves afectaciones a su salud, como ceguera, cirrosis y otras fatales enfermedades que producen las bebidas alcohólicas adulteradas. Las autoridades recomiendan comprar el licor en lugares reconocidos, tiendas de cadena y distribuidores autorizados para evitar así ser engañados y que puedan poner en riesgo su salud y la de su familia. En Bogotá, Colombia, Gilberto Rivera para Noticias Estrella TV. Pero no se vayan que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Si tiene pensado ir a Nueva York, podrá tomarse la foto de recuerdo en un lugar mundialmente famoso. Le cuento al volver. Continuamos con la información. Le cuento que hace meses que nacieron unidos del estómago fueron separados con éxito en la primera operación de este tipo en Perú. En la cirugía que se realizó el mes pasado, duró casi cuatro horas, participaron más de 28 especialistas. Uno de los bebés ya salió de la unidad de cuidados intensivos y está a punto de ser dado de alta, mientras que el otro aún requiere de atención especial. Y si usted quiere vivir una experiencia única y no le tiene miedo a las alturas, vaya a Nueva York. Y es que ahora quienes visiten la llamada The Rock, en lo más alto del centro Rockefeller, puede recrear una histórica fotografía de 1932 en la que aparecen 11 trabajadores almorzando sentados en una viga del piso 69 cuando el edificio era construido. Si se atreve, serán llevados a dar un giro de 180 grados y todo por 25 dólares. Así que usted dice, sí se anima. Lo que sí le digo es, a mí no me invite porque yo sí no me subo. Hemos llegado así al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.